Después de que el presidente Felipe Calderón afirmara en su visita que Nuevo León solo recibirá poco más de 14 de los 17 mil millones del Fonden, el secretario general de gobierno Javier Teviño Cantú dijo que van a intensificar la tarea para conseguir recursos adicionales. Intensificar nuestra tarea de gestión de recursos por parte de las autoridades federales que puedan asignarse fuera del Fondo de Desastres Naturales. Una vez que recibamos la notificación formal por parte de la Secretaría de Gobernación del Fondo de Desastres Naturales en cuanto a las partidas exactas y cómo va a quedar la distribución de recursos federales y estatales y qué dependencias nos van a asignar los recursos, vamos a ver los proyectos en los que necesitamos buscar recursos adicionales, en dónde vamos a encontrar recursos del gobierno federal para el presupuesto del año que entra, en dónde podemos buscar otros recursos a través de inversión privada y cómo podemos ir avanzando. Se había evaluado conjuntamente una cifra de cerca de los 17 mil millones de pesos, todavía no nos dan el informe pormenorizado de cuáles son los sectores, recordarán ustedes que faltaban los temas de infraestructura urbana, infraestructura carretera, que eran dos números importantes en donde se requería la mayor parte de la inversión.